Aquí estamos delante de tu presencia Dios Cierra tus ojos hermana, hermano, cierra tus ojos por favor Si puedes levantar tu mano y si puedes levantar tu adoración, levántalo Yo quiero animarte con este canto tan precioso, dice Tu calma es tormenta En mi corazón mueve montaña Tenura y temor, los mares se paran Me llevan a mí Dios de imposible, vengas tu obra en mí Ni lo fuerte, Dios de imposible Vengas tu obra, cantando una vez más, oyendo tu voz Tu calma es tormenta Y mi corazón Dios de imposible, vengas tu obra en mí Dios de imposible, vengas tu obra en mí Yo no sé por lo que estás pasando y viviendo Pero Jesús es poder Tenga ánimo, tenga ánimo Tienes que cantarlo fuerte Creyendo en tu corazón Tu calma tormenta Mi corazón Mueve montañas De duda y temor Los mares separan Me llevas a ti Dios imposible Ven, haz tu obra en mí Dios imposible Ven, no vamos a cantar fuerte Que se oigan las voces Tu calma tormenta Mi corazón Mueve montañas Los mares separan Me llevas a ti Dios imposible Ven, haz tu obra en mí Dios imposible Todos cantando fuerte Tu calma tormenta En mi corazón En mi corazón Mueve montañas De duda y temor De duda y temor Los mares separan Me llevas a ti Dios imposible Dios imposible Dios imposible Ven, haz tu obra en mí Dios imposible Ven, haz tu obra en mí Tú eres poderoso Tú eres poderoso Tú eres grande Tú eres poderoso Tú Tú Levanta tu mano al cielo 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 Para dar gracias Tienes que levantar tu mano al cielo En señal de gratitud Tú Tú Yo te agradezco Por todo lo que acepto Por todo lo que haces Yo te agradezco Y todo lo que haces Y todo lo que harás Todos cantando Yo te agradezco Por todo lo que acepto Yo te agradezco Por todo lo que acepto Te agradezco Y todo lo que harás Y todo lo que harás Hoy levantamos nuestra mano Delante de ti, Señor En señal de gratitud Y decirle gracias Ella quise Levanta tu mano al cielo Y todo lo que harás Reciba 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 el consuelo de Dios Aquí está Jesús Más Recíbalo Recíbalo hermano Recíbalo hermana Recíbalo, 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 recíbalo Hay una unción poderosa esta noche con nosotros Tienes que decir gracia aún cuando estás pasando Tu situación, tu desierto Esa prueba, esa lucha Tienes que adorar Tienes que adorar Acompáñanos, desierto Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que has hecho Y todo lo que has hecho Y todo lo que hará Tomemos unos minutos Eso es, vamos, vamos, vamos Eleve tu voz, eleve tu voz ¿Qué es lo que vas a agradecer esta noche? ¿Qué es lo que vas a agradecer a Dios? ¿Qué vas a agradecer a Dios? Puede ser que me digas no tengo nada que agradecer Porque tengo esta lucha, tengo esta prueba Pero hay una palabra de Dios para tu vida Tú que veniste esta noche No veniste en vano No veniste en vano Dios te trajo con un propósito Así que llénate de la presencia de Dios Si haga que su Espíritu Santo pueda ministrarte Eso Siga adorando Sigamos Sigamos caminando No te detengas No retrocedas Sigamos caminando Debemos de llegar a la meta Cueste lo que cueste Cueste lo que cueste Sigamos caminando Escucha esto Sigamos caminando Sigamos caminando No te detengas Falta ya muy poco Pronto le veremos Tú le estaremos No te invitas Jesucristo está contigo Él te ayuda Él te consuela Tu vida soludez No desmayes hermano No desmayes hermano El amor de Dios es tan grande El amor de Dios es tan especial Entre nosotros Sienta el abrazo de papá Sienta el abrazo de papá Sienta el abrazo de papá Oh Dios Oh Dios Cántelo fuerte Qué lindo Oh Oh Dios Cuán grande Cuán grande es su amor Cuán grande es su amor Lo odio con grande es su amor Y grande es el amor de Dios No hay otro como él Y no hay otro como él Y no hay otro como él Con grande es su amor Si puedes levantar tu mano para declararlo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuán grande es su amor Oh, 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 oh Cuán grande es su amor Oh, 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 oh Y no lo es No hay otro como él No hay otro como él No hay otro como él Si son para Cristo Dese lo fuerte Oh, oh, oh